Bueno y a esta hora vamos directo a Tegucigalpa, Honduras con el analista político Aníbal Calix. Bienvenido señor Calix. Mucho gusto, para mí un placer estar con ustedes y con sus televidentes. Fíjese, Honduras amanece entonces con esta noticia que tiene que ver con la detención de la ex primera dama y se habla de muchos casos más que en las próximas horas también por corrupción podrían salir a la luz pública. ¿Cómo reciben en estos momentos el trabajo que está desarrollando la fiscalía y también la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras en estos momentos? Definitivamente son pasos hacia adelante, son situaciones positivas para nuestro país. El principal flagelo y el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país ha sido y es en este momento la corrupción. Así que cualquier avance, cualquier caso que se presente o que se judicialice es algo muy importante para nuestra sociedad. Para nosotros en particular también es muy importante. Estamos conversando con Aníbal Calix, él es analista político, está en Tegucigalpa, Honduras. Señor Calix, ¿por qué desde 2010 a 2014 pasaron esos años? Se concreta esta transferencia que según está diciendo las autoridades se hace cuatro días antes de que termine el periodo. Pero ¿por qué desde 2014 pasa tanto tiempo para revelarse casos como este? Porque las redes de constitución en nuestro país están entronizadas a lo interno desafortunadamente del gobierno en general y del sistema judicial también. Han habido muchas influencias políticas también que han estado tratando de detener la investigación de los casos. Han tratado de detener la investigación de la Maxi, no sé si ustedes tienen conocimiento del llamado pacto de impunidad que se dio también mediante la aprobación de ciertos procedimientos en el Congreso Nacional. Entonces ha sido una lucha constante y es por eso que es importante que aunque esto son algunas situaciones positivas, nadie de los que están en esta lucha contra la corrupción debe de sentarse a sus laureles. ¿Sabe qué ha dicho en los actuales momentos la propia ex primera dama, la señora Rosa Bonilla? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha indicado a favor o en contra de lo que se le está en estos momentos investigando? Bueno, han salido a la luz pública algunas manifestaciones desde su abogado hablando de que algunos de los montos han sido liquidados, otros han sido devueltos. Obviamente estas son situaciones con las cuales no se puede dar... Seguimos con Aníbal Calix, está en Tegucigalpa, Honduras, analista político, hacía referencia, señor Calix. Tuvimos un problema con la señal, pero queríamos que nos respondiera esto de la situación con Rosa Elena Bonilla. Lo que ha dicho su abogado. Las manifestaciones del abogado han sido ciertas excusas, en mi opinión, no válidas, como la liquidación de esos fondos que existió y otra que se ha devuelto. Yo creo que esta es una oportunidad para que en el país exista un precedente contra todos estos actos que se han venido dando en todas las administraciones y que desafortunadamente también continúan. Fíjese también, señor Calix, usted fue diputado, exdiputado. ¿Cómo ve en estos momentos la situación política también que atraviesa Honduras? Hemos visto las últimas horas, luego de las elecciones, mucha polémica, mucha controversia, manifestaciones, también estos casos de corrupción que salen a la luz pública. Sin duda, Honduras es un país golpeado por toda esta situación. Definitivamente, pero debemos de continuar luchando, se debe de continuar denunciando, se debe de continuar manifestando el país. Es la única manera con la cual realmente vamos a poder tener una incidencia en todas estas situaciones y como lo mencionaba al principio de la entrevista, son el principal flagelo que atraviesa el país. Fíjese también, hemos visto recientemente el anuncio del Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras que revela, no solo este, sino muchos casos. ¿Vienen más detenciones? ¿Vienen más persecución política o también detenciones de, por ejemplo, magistrados y diputados que han sido señalados por este Consejo Anticorrupción? Esperamos que así sea. Desafortunadamente, el Consejo Anticorrupción no tiene acción legal. Ellos solo presentan las denuncias al Ministerio Público. Ahí ha existido también cierto retraso. Pero esperamos que con toda esta situación y el apoyo que va a tener de la población en cuanto a las medidas que se están tomando o acciones que se están tomando, continúen. El Congreso Nacional debe, de una vez por todas, limpiarse de esas malas prácticas que se han tenido por mucho tiempo. Así que es importante también que los casos y las acusaciones que hay contra diputados se judicialicen. Y en relación a la MASI, ¿usted cree que está cumpliendo bien su papel, que ha dado los frutos que se deben, sobre todo en estas últimas horas? Yo creo que si hacemos un análisis histórico de organismos similares en la región y en cualquier otro lugar del mundo, toma tiempo de que ellos puedan de una u otra manera dar resultados que sean tangibles a la población. Pero estas acciones, estas investigaciones que se han dado, principalmente en el caso de los diputados, sí son acciones que nunca se habían dado en nuestro país. Y es importante que ahorita, que se está atravesando esa dificultad con la misión, en la cual existió la renuncia por parte del jefe de misión, el doctor Jiménez, que de forma pronta y diligente se haga su reemplazo. Pero lo principal es que el perfil de la persona que va a hacer el reemplazo sea igual o mejor que el doctor Jiménez. Si no, será un retroceso para la lucha de tricorrupción en nuestro país. Y las relaciones con los Estados Unidos. Vimos recientemente a la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que estuvo de visita en Honduras, conversando con el presidente y con otras instituciones, otros representantes de la política en su país sobre corrupción, sobre el accionar de las maras, y sobre todavía la situación con el narcotráfico que se vive en Honduras. ¿Cómo percibe usted la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? En estos casos. Yo considero que obviamente la mayor responsabilidad aquí está sobre nosotros, los hondureños, y sobre el gobierno de Honduras. No podemos negar que en función del apoyo económico que brindan el pueblo de Estados Unidos y los contribuyentes, ellos velan por el mejor manejo de estos fondos aquí en nuestra región. Así que yo creo que en ese sentido el gobierno tiene la responsabilidad de brindar respuestas, de dar también cuáles son los planes y principalmente cuáles son las acciones puntuales que se están haciendo en lucha contra la corrupción. Hemos tenido un gran discurso de parte del gobierno, pero pocas acciones en concreto. Y no podemos negar que también han habido acciones como la que se dio en el Congreso Nacional que realmente son un retraso en la lucha anticorrupción. Entonces, es muy importante también que el gobierno se manifieste decididamente en esta lucha. Si no, va a ser poco el impacto que vamos a poder tener. Bueno, imaginamos que también eso es lo que están esperando en estos momentos los hondureños, acciones concretas para la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señor Calix. No, para mí es siempre un placer. Aníbal Calix, él es analista político, conversaba con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras, sobre este tema que tiene que ver con la reciente detención de la ex primera dama, la esposa del ex presidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.